Que sea lo más transparente posible, que todos los colombianos salgan a votar de manera masiva. Si no votamos, después, ¿cómo exigimos? Entonces, todavía queda una hora y media, mucho con lo que se puede hacer, salgan de sus casas y ejerzan su libre derecho al voto. Es un día especial para Colombia, se elige el Congreso, las consultas. Es un día donde Colombia debe tener una fiesta, una fiesta de la democracia, pero sobre todo en medio de la transparencia. Hay una preocupación que ha denunciado, hay un tema que ha denunciado precisamente la campaña, que les ha preocupado, hay una situación que ha denunciado la campaña que les ha preocupado con el tema de los tarjetones. ¿Qué ha pasado? Nos están entregando ciertos tarjetones, o sea, no existen ciertas consultas, no existen. Deberían estar las tres consultas, para no dar nombres. Existen algunas, no existen las otras. Entonces, eso restringe el derecho a la libre elección. Entonces, nuestro equipo ha notificado a la registraduría y ha hecho público con ruedas de prensa, además, todas estas diferencias que se han sentido en todo el país, no solamente en el Atlántico, en todo el país. Entonces, ojalá que eso se pueda recuperar. ¿Hay acuerdo entre la coalición y la cabal? ¿Dicen que ella puede ser su vicepresidenta? ¿Va a ser su vicepresidenta, cabal? Primero el lunes y después el marco. Pero no, hay coalición. ¿Para Bogotá? Yo viajo ahorita a las 4 o 5 de la tarde a Bogotá. Allá me reuniré con todo el equipo de la coalición. Ese es un tema que tocaremos allá. ¿Gana Char la consulta? ¿Gana Char la consulta del Equipo por Colombia? ¿La gana Char? Gana Char. ¿Qué pasa si no? ¡Gracias!